Y obviamente que hemos coincidido, el país está quebrado, la economía está quebrada, no hay diésel, no hay gasolina, no hay reserva, no hay divisa, no hay esa aumentada diversificación de la estructura productiva del país, no existe esa Bolivia industrializada con sustitución de importaciones. Todos hemos coincidido que vivimos en un país altamente endeudado y sin ninguna posibilidad de diversificación de la estructura productiva del país. En resumen, el MAS ha quebrado a este país, ha quebrado a la economía, el MAS no tiene nada más que ofrecerle a los bolivianos. Por lo tanto, es necesario buscar puntos de coincidencia. Y el día de ayer hemos encontrado esos puntos de coincidencia y producto de eso es que hemos firmado un documento donde hacemos un llamado a todos los actores políticos, nacionales, departamentales, municipales, personas de la sociedad civil, actores de los diferentes sectores, de los diferentes gremios, para construir esa vida posible, para construir una nueva Bolivia, para crear oportunidades para todos los bolivianos. Por lo tanto,